En esta ocasión les mostraré cómo he recreado el juego Plantas vs Zombies en Scratch. Anteriormente descargué todos los recursos necesarios para empezar a programar el juego. Luego programé las animaciones de un par de plantas y de zombies. Hice una cuadrícula de posiciones para que las plantas se queden dentro de sus casillas. Y programé algunos otros detalles como la pala, los soles, las semillas y el corta césped. Luego intenté rediseñar todas las animaciones del juego, pero solo terminé el girasol. Esta nueva planta será como un girasol normal, solo que lleva una semana con insomnio. Y aparte de eso, es más cara y produce más soles. Luego empecé a programar algunas otras animaciones que ya tenía preparadas. Empecé con la nuez. Esta planta fue de las más fáciles de programar, ya que solo es una planta normal con muchas vidas. Así que básicamente solo tuve que hacer esto. Luego programé la patata explosiva. Esta planta tampoco fue muy difícil de programar, ya que es bastante similar a la bomba de cereza que ya tenía creada. Y para que los zombies no se queden en desventaja, programé y añadí al zombie colgado. Este zombie fue el más difícil de programar, pero vale la pena para aumentar la dificultad del juego. Finalmente añadí este efecto de planta desvanecida después de ser cliqueada a una carta. Y creo que me quedó bastante similar al efecto original. Gracias.